Ahora, iba a decir que vamos a dar la palabra a Maggie, pero... Bueno, pues ahora cuando ella termine de hablar, ya le tenemos preparada una sorpresa, pero primero que hable y que esté pensando mientras habla cuál será la sorpresa, y ya nos quedamos, así que nos cuida un poquito. Bueno, pues vamos a dar la palabra a Maggie Muñoz, madre de Carlos Palomino, amigo de nuestros hijos, de algunas de las que estamos aquí, que vivimos al lado de ella, la lucha porque se hiciera justicia, y con ella aprendimos a luchar y vimos que cuando se lucha se consiguen cosas, o por lo menos mantienen la dignidad, que no es poco. Bueno, pues, bueno, adiós a todos, gracias por la asumencia a esta presentación de madres, luchadoras que tenemos aquí, y bueno, pues decir que poco más me han dejado como margen para añadir, que han dicho de todo y demás. Entonces, bueno, me remito a darles mis apoyos, a decirles que ya era hora que se creara esta asociación, que ha llevado mucho tiempo apartada, y que desde ella me complace y me agrada ver la complicidad que estoy viendo ahora mismo en la sala, de la implicación de esas madres, y que también quiero incluir a los padres, es una de las cosas que creo debemos mantener viva y en alta, puesto que somos los ejemplos, ya tuvimos nuestro tiempo de lucha, en los años pasados, en los 80, en los 75 y demás, pero por desgracia hemos tenido que volver a retomar, hemos tenido que volver a retomar ante el retroceso tan vential que hemos tenido en nuestros recortes y en nuestros derechos sociales. No es que hayamos dejado de vivir en un fascismo, ni en un estado de dictadura, ni en un estado fuera de nazismo, han estado, han continuado y han estado entre bastidores. Ahora, por desgracia, han dado la cara libremente, ahora están al descubierto, ahora ya no tienen nadie que les ponga freno, a no ser que seamos nosotros, desde el otro lado. Eso que ellos llaman que somos antisistemas, ellos que ellos llaman que somos antisociales, bueno, pues yo soy un antisistema, me complace ser antisistema, y quiero seguir siendo antisistema de un sistema corrupto en todos los niveles, gubernamentales, policiales y judiciales. La verdad es que tengo que decir que a pesar del dolor, de la pérdida de un hijo, que es lo mayor que puede sentir una persona, en este caso madre o padre, creo que madre siente más, no sé por qué, son heridas de un cuerpo, en los cuerpos las heridas se cierran, siempre manifiesto eso, las heridas del alma jamás, siempre sangran. Quedan ahí, son las que te dan la fuerza para seguir en la lucha, son las que te dan la fuerza para seguir luchando contra la desigualdad, contra la criminalización de los criminales, que son los que estamos hoy ahí manteniendo, y son los que tenemos derecho, las madres, que estamos aquí por una causa o por otra, porque nos los han quitado de nuestros lados, definitivamente, o porque nos los han encarcelado injustamente por reclamar unos derechos, somos estas madres las que tenemos que reeducar a esta sociedad, que no sé si es que realmente está ciega, o no le interesa mirar la realidad del mundo que vivimos. Entonces, pienso que una de las facetas, aquí tenemos una gran, vamos a decir, comunicante, creo que a lo mejor es bueno que empecemos a volver a los mítines antiguos, ¿no? A hacer mítines, mítines de la situación en donde estamos viviendo. No soy partidaria de violencia, pero tampoco soy partidaria de que me acribillen. Si a mí me acribillan, yo me defiendo. Si ellos me dan violencia, yo responderé con violencia. Esa es la primera pregunta. Ahora, lo que estoy diciendo, lo bonito, quiero decir que eduquemos a nuestros jóvenes en la violencia. No, pero no pongamos en otra mejilla. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando veamos que nos golpean a uno de nosotros, al que sea, somos muchos. Por suerte creo que somos más que ellos. Salgamos a defensa de esas personas que están golpeando. Se le podría creer. Yo me he metido en manifestaciones en los años 75, 77, con 16, con 17 años, he sido golpeada. Pero también he tenido compañeros que venían conmigo y me defendían. A una costa de ser detenidos, me defendían. Y eso hoy por hoy veo que hoy no existe. Hay un retroceso. Golpean a un compañero y retrocedemos. No, vamos a ponerlos un freno. Ellos nos están enseñando violencia. Ellos nos están educando en violencia. Ellos nos meten en dictaduras. Yo no quiero dictaduras. Yo no quiero volver al pasado. Yo quiero avanzar. Mi hijo perdió la vida por defender unos derechos. Unos derechos dignos. Unos derechos que yo a lo mejor le inculqué. Seguramente le inculqué porque vivió conmigo. Y si esos derechos se los inculqué a mi hijo es porque yo creía en ellos. Y porque creía en la igualdad. Y creía en la tolerancia. Por lo tanto, hoy por hoy lo único que pido es que desde aquí fomentemos la información. Fomentemos la educación. Nos sumemos cada día un poquito, cada uno un poquito más. Que seamos capaces de traer a alguien más a nuestra bando. Y que les plantemos cara. La unidad hizo la fuerza. Y eso está siempre demostrado. Ante la unidad no hay frenos. Y si hay alguien que tiene que poner los frenos, somos los de esta parte. Que somos los que realmente estamos siendo víctimas. Aunque nos quieran convertir en retugos. Yo creo que hasta aquí. Y el resto ya son otros. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!